Han escuchado hablar del Basura Challenge, se trata de una iniciativa impulsada por medio de redes sociales que consiste en recoger la basura que otros tiran fotografiando el antes y después del lugar y esta vez la alcaldía de San Sebastián Salitrío en el departamento de Santa Ana decidió unirse a la causa y junto a decenas de personas el alcalde lideró una jornada de limpieza y se recorrieron colonias, comunidades, ríos y diferentes centros turísticos para eliminar estos promotorios de basura y es que en el país es la primera alcaldía que se une a este reto y dejó resultados positivos